La audiencia rodeada del mundo, falange roja, socios, hinchas independientes, tengan todos muy buenas noches. Bueno, metidos de lleno en esta vorágine del mundial que se está disputando, como es obvio decirlo en Brasil, también tenemos nosotros nuestra propia vorágine institucional, habida cuenta de que el próximo domingo se va a llevar a cabo el acto lisionario donde va a determinar quién va a dirigir los destinos del club a partir, yo diría dentro de 10 días porque supongo que el que gane va a asumir inmediatamente, pero lo importante es que estamos ante la inminente situación de un acto lisionario que en alguna medida va a hacer que el futuro de Independiente cambie fundamentalmente. Yo después voy a leer algo que ya leí en otra oportunidad de otro acto lisionario, pero todo salió mal, fue antes de que ganaran las elecciones Cantero, hoy lo voy a volver a leer, un párrafo muy importante de un diario viejo, de Clarín, que firma el destacado periodista Sergio Daniszewski, pero lo voy a hacer más adelante, hoy ante este inminente acto eleccionario del próximo domingo, de 8 a 18 horas, después Gastón o Bárbara nos van a decir los requisitos, pero creo que ya todo el mundo tiene claro los requisitos que se necesitan para votar, donde se presentan la lista roja, como candidato a presidente el señor Daniel Ferro, Movimiento Independiente, candidato a presidente el contador Claudio Espósito y la agrupación independiente que tiene como candidato al señor Hugo Moyano. Este acto lisionario creo que es de suma importancia, ya vamos a decir por qué, todos estamos expectantes por si Independiente cambia este rumbo, que últimamente y desde hace muchos años esta parte está tan torcido y que ha metido a Independiente en un crellejón sin salida, pero siempre habrá tiempo para recuperarse. Habida cuenta de que también tendremos que hablar de algunas cosas del Mundial, Argentina está clasificado en octavos y seguramente, bueno, tanto con Gastón como con Bárbara, y también porque no, Estefano podrán dar alguna opinión de cómo ven Argentina, cómo vienen las eliminatorias, donde hay algunas sorpresas, ¿no? La Cenicienta del Campeonato Mundial se ha clasificado para cuartos, si no me equivoco, después de ustedes miran, quiero que con Holanda le toca, ¿no? A Costa Rica, ¿sí? Así que, bueno, nos vamos a meter de lleno en la temática del programa. Yo no tengo hoy mayores ganas de hacer ninguna editorial, aparte que no da para una editorial, no tiene sentido, desparraremos nuestras opiniones a lo largo y a lo ancho del programa durante estas dos horas que nos permite Radio El Mundo, para ser independientes de América. Ah, quiero... Sí, tengo algo importante antes que pasar. Chicos, hoy tengo el gusto de los que están aquí en la mesa, junto con Jorge Rizzo y con Alfredo López, de decirles que hoy cumplimos 44 años de vida. Qué grande. Que no es poca cosa. Felicitaciones. No, yo tengo que felicitar a ustedes también. Sí, bueno, pero... El que está en los 44 años o vos, después ha pasado mucho. Se nota, ¿no? Se nota. Así que, bueno, les agradezco a todos aquellos que a lo largo de la vida, porque ya no es a lo largo de un año, de dos, de diez, que a lo largo de la vida han hecho posible que Independiente de América siga en el aire. Enumerar a todos aquellos que han colaborado y que me han ayudado a ser Independiente de América. Por ahí puedo después hacer un raconto de aquellos que participaron en el programa, pero sería muy injusto si quiero nombrar a aquellos que me ayudaron, porque es imposible. La lista es tan grande, tan grande. Me iré acordando de algunos, pero es imposible acordarme de todos. Así que, bueno, dicho esto, te doy la bienvenida. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Edu, buenas noches. Hay mucha información también, porque después vamos a estar hablando de cómo es esta semana para el plantel Independiente, que retornó a los entrenamientos el pasado jueves. Algunos doble turnos en el medio va a haber. Todavía, si bien muchos están diciendo que la pretemporada va a ser en Luján, recién pude chequear, y gente que ha hablado con Omar de Felipe me dicen que no está cerrado ese tema, tiene que hablar con los dirigentes. Lo más probable es que se haga en Luján. ¿Alguna información con respecto a algunos refuerzos? Algo voy a estar contando después del Rolf y Montenegro, de Insúa y de Tula en particular. Y bueno, mucha información que vamos a ir desarrollando, Eduardo, a lo largo del programa. Seguramente también con las voces de algunos de los candidatos. Hubo fútbol juvenil, hubo fútbol infantil hoy, frente a Racing, así que también vamos a estar hablando de todo eso. Bárbara, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Podés hacer un esfuerzo? Sí, no, no, no. Y vos, así que... ¿Qué gritaste? ¿Gol de Holanda? ¿De quién gritaste? No, no. ¿De México? No, has tenido una gripe, evidentemente, y se te complicó. No, laburé ayer y en la noche ya estaba sin voz. Sábado a la noche se llama gripe eso. No, laburé con niños chiquitos y bueno, chiquitos en gritar, ¿por qué no? Está bien, está bien. No aclare, no aclare. Pero bueno, nada, también con mucha información, así que un programa va a dar expósito hoy, que no lo pudimos sacar la semana pasada, parece. Así que, nada, esperemos que también dé su propuesta y su cara de frente a las elecciones, ¿no? Porque es importante escuchar a todos también. La semana pasada estuvo Moyano, Ferro, bueno, todo, falta de expósito, así que lo vamos a estar escuchando a él también. Vamos a tener seguramente la palabra de Nona Inaki también. Sí, sí. Así que, bueno, hola, Stefano, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas a colaborar con el programa hoy? Y haré lo mejor posible, sí. ¿Te merece alguna primera opinión en el Mundial? Que me gustaría más que hace un poco más de estructura en el equipo, en Argentina. Me parece que no hay mucha estructura. Solamente hay jugadores estrellas, no hay mucho compañerismo. No hay función de equipo, decís vos. Claro. ¿Vos qué opinás, Gastón? A ver, un poquito lo que vemos todos. Preocupa la defensa de Independiente. ¿De Independiente? De Independiente. Está bien, me gusta. No se lo podés sacar de la cabeza. Me salió del alma, ¿eh? Sí, está bien. No, digo, preocupa la defensa, pero cuando uno analiza la defensa también hay que analizar el medio campo. Y yo creo, hoy lo he escuchado a un periodista que en la cabeza de Isabela ya tiene a Lucas Viglia, porque la realidad es que en el medio campo, salvo Mascherano, que tiene que hacer toda la parte defensiva, la espalda de Gago se la comen, con lo cual cuando sube un poquito esa baleta, el otro día quedó a las claras que en Nigeria por ese sector se hizo un picnic. Y ahora viene Suiza. No hay que ningunearlo, pero se sabe que no es de los equipos más duros. El tema es cuando venga algún equipo duro que tenga... Hoy son duros todos, Gastón. Sí, está bien, Edu, pero no creo que tenga Suiza un Robben. Por ejemplo, digo, un Robben. Vos le das la espalda a Robben, le das la facilidad de que entre por ese sector y sabés que estás un desastre. No, bueno, en cuanto a Fixum no nos podemos quejar. Estamos bastante tranquilos. No, pero Argentina es gran candidato a ser campeón mundial. Porque le tocó una zona que, pero fue seguramente la más sencilla y más accesible de todas. Y si uno piensa que se ganaron todos los partidos por un gol solamente, me parece que es para prender una alarma. Pero yo no creo que el problema sea Gago. Porque de pronto, los de atrás no aprieta ninguno, no achica ninguno desde atrás. Entonces, por eso le comen la espalda a Gago. Bueno, y adelante tampoco están con todas las luces. No hay función de equipo. Y ahí no aparece. Después le quiero dar tratamiento, si ustedes me dicen, no le tenemos un claro, primero, porque quiero tener opinión autorizada por el tema de la elección de Sergio Agüero. Creo que es un tema bastante delicado y que me gustaría darle un tratamiento durante 5 o 6 minutos, antes de que los candidatos hoy salgan al aire. Primero podríamos arrancar, si tienen alguna... Ayer estuve con el Rolfi, ¿eh? Pero en forma muy fugaz. Fui a Domínico a ver las inferiores. Yo fui también, no nos cruzamos por un poquito. ¿Cómo no nos vimos? Y no, porque yo fui más tarde. No, yo fui tarde, yo fui... A las 12 del mediodía fui. Y yo también. ¿Sí? Me miré el segundo tiempo de la séptima. Bueno, estaba... ¿Viste la séptima? No, no, estaba entrenando... No, me fui porque... Primero lo que quería ver no lo pude ver. Y después me encontré cuando fui a Maniobra para irme, allá en el fondo, donde estaban entrenando los profesionales. Se iba a Montenegro. Llegó, conversó, no sé con quién, se metió en el vestuario, estuvo... Habrá estado media hora y se fue. Y les digo que puedo adelantar que es muy difícil que Daniel Montenegro continúe en Independiente. Bueno, de eso te iba a decir. De eso te iba a decir porque me han dicho que la idea es bajar el contrato de tres jugadores. Uno es Montenegro. Digamos, a ver, Montenegro se le vence el contrato. La idea era hacer uno con un sueldo muchísimo más bajo. El otro es Insúa. Y el otro es Tula. Estos dos últimos tienen contrato un año más. Pero me dicen que se van a sentar a decirle que el contrato tiene que bajarlo sí o sí. El problema ahí va a ser si dicen que no ellos. Y ahí van a tener que negociar. Porque obviamente si a los jugadores le quedan contrato pueden decir, y están en su derecho de decir, no, tengo contrato, no me lo podés tocar. Así que ahí habrá que ver qué es lo que ocurra. Por eso, por eso mismo. Sí, también por la plata que se lo contrató Insúa. Va a haber... Yo estuve viendo alguno de Montenegro. De Montenegro, perdón. Y me parece que es lo mejor, en este momento, no renovar la Montenegro. A ver, siempre y cuando la próxima agrupación que gane las elecciones, la próxima comisión directiva, no haga lo que hizo esta. Que en su momento decía que no se le iba a firmar contratos millonarios y que no estaban acorde a la economía del club. Y sin embargo le terminaron firmando el contrato ese excesivo, que ya sabemos todos, a Federico Insúa. Hoy he hablado con un dirigente de una de las agrupaciones y me decía, si nosotros somos gobierno, no vamos a permitir que vuelva a ocurrir eso del club. A lo que le contesté, Javier Cantero decía lo mismo en campaña. Espero que ustedes, si son gobierno, no lo hagan, como me está diciendo ahora. Así que bueno, esto en principio seguramente va a haber que esperar a ver qué es lo que ocurre con estos jugadores que nombramos. Pero Montenegro, coincido con vos, por la información que lo maneja, no va a seguir en el club. Fue muy fugaz el contacto y te diría que me dejó toda la impresión de que no va a arreglar. Esta es la realidad. Pero bueno, hoy vamos a compartir con la gente, más que nunca, el programa. Estamos con la ausencia del doctor Jorge Rizzo, pero en cualquier momento lo podemos convocar para que participe del programa y también dé su opinión. Vamos a ver una sugerencia con los oyentes, más que nada. Como van a estar en el programa Noray Nakis por Agrupación Independiente y Claudio Espósito por Movimiento Independiente, sería bueno que cuando ellos estén al aire, ya sea de forma personal o telefónica, que la gente pregunte, concretamente a los candidatos, las preguntas que les quieran hacer, que compartan las inquietudes de cara al futuro inmediato. Yo como suerte de editorial, con todo respeto les pido, esto yo lo leí en dos días anteriores a la última lesión que ganó este muchacho que dejó el club de rodillas, que es como si hubiera pasado a Tila, porque yo creo que para que vuelva a crecer el pasto en Independiente va a haber que luchar mucho. En ocasión de la... no del último acto lesionario, estoy mintiendo, sino del anterior. Y hablando de dos actos lesionarios atrás, yo me hice una gigantografía de esto y me lo guardé. Y sí, es una de mis locuras esto, ¿no? De haber guardado algo que ya tiene 10 años y es un simple papel, pero que dice lo siguiente, es la opinión del señor Sergio Danijewski del diario Clarín, con el título La Necesidad de Refundar, léase bien, o escúchese bien, Refundar un Club Centenario. Yo voy a tratar de sintetizar algunas partes. Cuando a una mala noticia solo le sucede una peor, y cuando el anuncio de un proyecto le sigue su cancelación abrupta, y cuando una derrota deportiva apenas es aperitivo de la siguiente, y cuando una propuesta de solución no es sino más de lo mismo, da la sensación de que se tocó fondo. La crisis por la que atravesa Independiente es tan profunda como para pensar que casi todo lo malo que podía pasarle ya le pasó. Por eso, las elecciones se presentan como la posibilidad cierta de empezar de nuevo, aunque para eso haga falta mucho más que un par de seductoras declaraciones de principios. Los candidatos, no voy a dar nombres en este caso porque está en una convocatoria vieja, dice Danischewski, los candidatos deberán entender que no habrá gestión exitosa posible si no parte de la denuncia de todo lo que se hizo mal, que no alcanza para definir el destino de las aberrantes conducciones salientes con el clásico grito tribunero de váyanse y no roben más. Los candidatos deberán lograr que antes de irse rindan cuentas ante los socios y la justicia. Quien gane deberá dejar de bastardear la palabra proyecto y darle un sentido real, sosteniendo, por ejemplo, al próximo estrenador, así pierda por goleada los primeros diez partidos. Cualquiera de los candidatos deberá aceptar que no son ni Herminio Sández, ni Julio Grondona, ni Pedro Hizo, ni Jorge Botaro, ni el doctor Cortés. La crisis dirigencial y su propia indignación ante los desatinos y la corrupción los han puesto en ese lugar. Y a partir de ese encinceramiento deberán empezar a construir consenso. No sería un mal punto de partida cerrarle las puertas del paraíso a los conocidos intermediarios, con más razón si vienen en yunta. Le hace... Bueno, me voy a olvidar de los nefastos apellidos. A los inefables representantes y a los dobles contratos que se permiten retornos y comisiones escandalosas. Le vendría bien a quien triunfe aceptar que no se puede vivir de recuerdos. El rey de copas de vitrinas algo polvorientas debe asumir su presente, así en lo institucional como en lo futbolístico. Ámbito este en el que no siempre la historia garantiza superioridades ni victorias. Seduce hablar de modernidades como marketing, encuestas de opinión, remodelación del estadio, pero resulta aún más atractivo, por vetusto que suene, referirse a la defensa de las actividades amateurs, la reivindicación de la escuela, el mejoramiento de la biblioteca, etc. Los candidatos deberán asumir que ningún club, por muy exitoso y convocante que haya sido, es un barril sin fondo. Que se necesita austeridad, honor, compromiso, demasiado golpeado, está independiente como para andar admitiendo a benedizos o mediocres. Si lo entienden, si tienen grandeza, si en lugar de empatar con las barras las combaten, si enfocan las divisiones inferiores como semillero y no como fuente de enriquecimiento personal, se harán un lugar en la historia de una entidad que acaba de iniciar su segundo siglo, ya hace unos cuantos años, ¿no? Y el 25 de abril del 2005, fíjense en ustedes la fecha, ¿acaso sea recordado como la fecha de la refundación? Nada más ni nada menos. Yo solo me quiero agregar que después de todo esto que escribió Dalijeski por aquellos años, el club siguió sufriendo una devastación total a tal punto que, haciendo paralelo con un trágico hecho en la historia de la humanidad, es como que en Independiente tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. De aquellas palabras de Dalijeski, todo empeoró, hasta llevar a Independiente a un estado de indefensa total y a depositarlo en el Nacional B, donde se sale del Nacional B prácticamente desde el cementerio, porque si no se hubiera ido Javier Cantero y muchos de sus platos voladores y satélites, yo no sé si hoy Independiente estaba en el Nacional A de vuelta y no sé si Independiente en este momento no estaría quebrado. Yo creo que el momento de la refutación de Independiente tiene fecha. Seis de Julio del 2014. Hoy, tomando un café con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Collia, me marcaba algunas de estas cosas que estoy manifestando. Me decía que él estaba convencidísimo de que si la gente que se atrevió a formar un comité de crisis y trataba de trabajar para salvar a Independiente, si no se hubieran hecho cargo, hoy Independiente seguía en el Nacional B y quebrado. Me decía que él tiene mucha confianza, que agradece a la gente de la agrupación Independiente que le hayan ofrecido un cargo, pero que por su situación de funcionario público no podía acertar, pero que entiende que ve con mucho optimismo que lo que se ha desarrollado hasta ahora se siga desarrollando y pueda sacar a Independiente de este marasmo en el que está metido. Yo convoco a la gente esta noche para que llamen antes de... por el momento no a llamados en forma personal, sino mensajes. Que dejen mensajes, que opinen y que también se guarden algo para cuando estén los candidatos aquí al aire. Mientras tanto vamos a hacer la primera pausa comercial en Independiente de América y después sí ya, chicos, ustedes contan las informaciones que tengan. Ya está Leticia con nosotros. Gracias Leticia, tu turno. Por favor. Avellaneda, Avellaneda, el campeonato de la gente queda. Seguridad, higiene industrial, sociedad anónima, representante oficial de Matafuegos Drago, señalización, instalación de servicio contra incendio, 20 recárdenes de Matafuegos, elementos de seguridad, indumentaria de trabajo, el teléfono 42526952, Viejo Bueno 745, Bernal Oeste. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Primera Cumbre de Alimentos, Nutrición y Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2 y 3 de septiembre, en el campus de la Universidad Católica Argentina, en el ICEMORO de justo 1600. Es el primer encuentro de alimentos, nutrición y salud que se realiza en la provincia de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. El contacto oficial de alimentos de la provincia de Buenos Aires, la referencia, Alimentos BA 2014, teléfono 0221-424-9892. El mail es alimentos2014, arroba gmail.com, la página www.alimentospba2014.com. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el decreto presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Rubin Salkulsón y Editor es la doctrina jurídica más destacada de Alcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Espacio Publicitario En publicidad hay ideas que llegan a festivales y otras que llegan más lejos. Se viene la quinta edición de los Premios Obrar, un reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino a aquellas campañas de bien público que se atreven a mejorar el mundo. Inscribe tu caso en www.premiosobrar.org Limás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevar los sueldos en el auto, los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad Esto es amor Luchemos por la vida De lunes a viernes a las 16, Enrique Cebach hace Mañana Será Otro Día Una hora con toda la información del día, pase lo que pase Mañana Será Otro Día con Enrique Cebach Lunes a viernes desde las 16 por Radio El Mundo AM1070 La película que te hará emocionar, reír y amar Ismael Del gran Marcelo Piñeiro, director de las Viudas de los Jueves Tango Feroz, Kamchatka, Plata Quemada, Caballos Salvajes Ismael, un viaje que cambiará tu vida para siempre Ismael, solo en cines Fin de espacio publicitario Seguinos en Twitter, arroba Mundo AM1070 Independiente de América, con Eduardo González En Radio El Mundo Pasión por la información Estamos al aire No me he dado cuenta, qué suerte Ah, ya ha enganchado Bueno, habíamos prometido que hoy Bueno, ya es evidente, ¿no? Ante ese último domingo, antes de las elecciones Así que tenemos Por la agrupación independiente Al candidato a vicepresidente ¿Hace falta que lo presentemos? Sí, habló todo el año con nosotros ¿Sí, no? Sí Noray Nakis Noray, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Si me pueden dar más fuerte, por favor A ver, Alejandra, podemos agarrar el retorno Ahora, Noray Gracias, gracias, sí ¿Va bien? Todo bien Bueno, ¿cómo estamos? Bien, yo he resfriado y hace dos días que estoy acá metido No puedo salir de mi casa Pero mañana saqué firme a trabajar otra vez Perdón, ¿pero hay algún peligro? No, qué peligro, peligro No, peligro de que te cures, digo Bueno Yerbas buenas no se mueren, dice Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias Salgo bien Acá estaba escuchando realmente los medios Todos partidarias de alguna Yo tengo Vos me conocés Yo escucho dos radios y la televisión junto Sí, y aparte por ahí sirvas y cantás también al mismo tiempo A veces sirva y tronto también Como dice este Pero para eso me pueden llegar a echar acá de casa cuando empiezo a cantar Soy horrible con el tono Bueno, ya me danos un poquitito el panorama Vos sabés cuáles son las inquietudes Ayer casualmente vi que estaba el Rolfi Montenegro No veo que tenga ganas de renovar por la mitad de lo que gana Danos un panorama, un poquitito de parte de la agrupación de ustedes Que compartís con Hugo Moyano y con Carlos Montaña Esperemos que haya alguna gente que tenga alguna pregunta Claro que para eso tendríamos que escuchar los mensajes al aire Si no, vamos a dar un número para que la gente llame Y le quiera preguntar algo a Norainaki Haceme el favor 4-1-2-1-8-9-2-5 4-1-2-1-8-9-2-5 Yo que no salí anoche y estoy bien de la voz Espera, yo estoy mejor Yo no salí anoche A las 11 te escuchamos vos No, no, Norain, no Realmente yo estoy muy contento, Eduardo Por el trinomio de Hugo Moyano Quien les habla y Carlos Montaña Y más el equipo de dirigentes que nos acompaña Estoy realmente con mucha capacidad Mucha dedicación Y veo que hay ganas de gestión Eso es lo que más me pone contento En el equipo que estoy formando parte Bueno, vamos a ver si Voy a repetirlo yo Porque me gustaría que la gente participe Y te pregunte cosas, Norain 4-1-2-1-8-900 8-9-2-5 8-9, le re por 25 4-1-2-1-8-9-2-5 Aquellos socios que quieran preguntarle algo A Norainaki, candidato a vicepresidente Por primero, vicepresidente primero Por la agrupación independiente Norain, ¿qué va a pasar con el técnico? Bueno, el técnico Seguramente esta semana vamos a tener una charla con él Él tiene un contrato hasta el fin de octubre Y esperemos llegar a un buen acuerdo Y extender el vencimiento del contrato Porque de aquí a octubre Falta muy pocos meses Yo creo que no sería justo Iniciar algo y después cortarlo Antes de llegar a la mitad Con referencia a los jugadores que hay que renovarles O aquellos que Por ejemplo, en el caso del Rolfi Que se le vence el contrato O el caso de Tula e Insúa De que quieren rebajarle el importe o el monto del contrato ¿Han hablado ya con ellos, Norain? Mira, yo no he hablado con ninguno de ellos Porque primero quiero hablar con él Quiero escuchar al técnico Quiero saber a ver la idea del técnico Qué es lo que quiere Y con quién quiere contar Con quién no quiere Y todo eso depende de la charla que tengamos Con el cuerpo técnico A ver, vamos a empezar con algún oyente Que quiera preguntarte algo ¿Quién está en línea? Hola, buenas noches Brian de Quime Brian, breve tenés a Norainakis escuchándote ¿Qué le querés preguntar? Sí, no, o sea Yo obviamente voy a votar la agrupación Usted con usted Confío en Norain Porque fue siempre Lo único que siempre dijo Que quería ser presidente Ahora, lo único que le pido Que por favor Tengamos cuatro o cinco jugadores No jugadores falopas Cuatro o cinco Bueno, porque la gente está cansada ya De promesa, promesa, promesa Y bueno, confío en Norain Que él de fútbol entiende bastante Brian, yo lo único que te puedo decir Que yo no voy a atraer jugadores Porque los periodistas hablen bien de él Porque los medios escriban bien de él Porque las tribunas aplaudan de la manera que lo aplauden Si no estoy convencido De la forma que el jugador puede rendir en independiente Creo que no lo va a tener el voto mío para acercarse Pero para eso también Vamos a tener un trabajo de equipo De dirigentes Juntamente con el cuerpo técnico Lo vamos a elegir Pero no tenga ninguna duda Que independiente A independiente no van a venir a tomar sol Y tampoco van a venir jugadores lesionados Brian, gracias Le damos lugar a alguna otra persona que quiera llamar Gracias por llamar Bueno, yo le iba a preguntar Sí, dale, dale Norain, ¿tienen la idea de ¿Hay alguna idea o alguno de ustedes Tiene pensado alguna especie de manager Un asesor de fútbol o no? Yo creo que para eso el socio lo elige al dirigente Yo creo que en este momento no hace falta Y se puede pensar en un management Para un futuro, quién sabe Pero tiene que ser para el crecimiento No para conformar o para rescatar votos Por eso mismo yo en este momento Votaría que no al manager Bueno, una buena respuesta Por lo menos a ver dónde estamos parados Manager no Tenemos otro oyente en línea ¿Quién está? Sí, qué tal, Eduardo Federico Alcina Federico, breve Preguntarle a Norai Sí, qué tal, Norai Muy buenas noches Hola ¿Y la consulta ahí sobre las versiones Que están rondando por Avellaneda Que dicen que la barra está atrás suyo? Mirá, la gente ya no sabe De qué manera ensuciarme Que la barra Escuchame, si hubiese estado conmigo La barra yo hubiese ganado en el 2005 O hubiese ganado en el 2008 Pero la gente ya no sabe De qué manera ensuciarme Cómo que no me pueden ensuciar Con el efectivo Con la chequera Y con documento Y me quieren ensuciar con la barra Pero yo, este El tiempo va a decir Va a ser testigo De que si la barra La barra de independiente Se extralimita O se pasa de los límites Que corresponde Yo te puedo asegurar Que yo no voy a poner los límites Pero, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Este, yo no tengo ninguna Ningún poder sobre ellos Pero si, si Si te puedo asegurar Que, este Si ellos se extralimitan De sus lineamientos Este, si se quieren meter En la sede En vez de Este, sentarse en el sillón Del presidente En el sillón del presidente No se va a sentar únicamente Del presidente Si van a andar En los pasillos de la sede Y haciendo cosas Que realmente No corresponde a un socio Van a tener que Mandarse a bugar de ahí Muy bien Yo le doy la palabra Esto es así clarito Seguimos de acá Entonces Gracias por llamar Federico Gracias Gracias Federico Gastón Otra, otra inquietud Quizás que se ha hablado mucho Es el tema del Del predio de Wilden ¿Han hablado algo entre ustedes? A ver qué quieren hacer con eso Bueno Ahí están trabajando Un grupo de compañeros En el predio Por el predio de Domínico Y el estadio Y Wilde también Pero Si vos me preguntás Sobre una situación de venta No están dentro De las posibilidades nuestras A ver Hay un tema Que yo creo que Ya contigo Lo hemos conversado En otros programas Pero Sí Tenemos a alguien al aire Pero Un segundito Por favor El que esté al aire Esperando Porque tengo Tengo una inquietud acá Que Yo no la tengo ya Porque me la han evacuado Bastantes veces Pero la quiero que lo sepa la gente Con referencia A la situación económico-financiera Del club Noray ¿Cuál es la idea De la agrupación independiente? Bueno Nosotros estamos Comunicándonos Relacionándonos Con empresarios De alto nivel Y de medianos Para que sean Para que sean Para que sean sponsors De independiente En estos futuros Tres años De conducción Que podemos llegar A ser nosotros Hay empresas Muy importantes Quienes Quienes lo van a solventar Y nos van a ayudar Van a ayudar Mucho En la situación Económica difícil Que vive independiente No estamos Para la quiebra No estamos Para un Concurso Este De salvataje Todo eso Este no está Dentro del libreto Nuestro Porque Tenemos Demostrar Con gestión De que se puede hacer Gestión Sin llevarlo A independiente De la quiebra No queremos Que después De 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 A la De Este A nivel Futbolístico Llevarlo A nivel Institucional También A la Quiebra Eso De ninguna Manera Es Aceptable Aceptable Por el Equipo Que va a encabezar Hugo Moyano Tenemos Otro Entendido ¿Quién está? Sí Buenas noches Eduardo Daniel De Capital Señor Naki Buenas noches Buenas noches Señor Una consulta El domingo Pasado Le hicieron Un extenso Reportaje Al Señor Hugo Moyano Muy rico En preguntas Y en respuestas Entre otras cosas El señor Moyano Cuando el doctor Rizo le preguntó Sobre la conformación De la lista Dijo que Él la lista No la hizo Que la hizo El señor Maldonado Héctor Maldonado Bueno Héctor Maldonado Había sido el presidente De la Si yo no me acuerdo mal Comisión de fútbol O subcomisión de fútbol Secretario deportivo ¿Perdón? Secretario deportivo Secretario deportivo Durante la gestión De comparada Sí Bueno Usted decía recién Que usted no tiene Relación con la barra Bueno Recordemos que El señor Cantero A pesar de todos Los errores Horrores que cometió Fue elegido justamente En el año 2010 En contra De la agrupación Que propugnaba A comparada Como vicepresidente Lo quitaron De la lista Poco antes De las elecciones Y el señor Maldonado Era parte Entonces cuando La semana pasada El señor Moyano Dice que han degradado Al independiente Usó esa palabra Varias veces Yo le quiero recordar Que gente que hoy Dice él Que le arma la lista Era parte De la gestión de comparada Y lo que me llama La atención Es cómo puede ser Que en una lista Que en cabeza El señor Moyano Que dijo Bueno Los muchachos Me pidieron Que yo estuviera Al frente de la lista Él no sabía Quién era el que lo sucedía O sea Mejor dicho El número 2 De la lista La verdad Una serie de contradicciones También cuando lo preguntan Por favor te pido Si no te comés el programa vos Que te deje Dejaré que conteste a Noray Por favor Cómo no Cómo no Hola Escuchame El lunes Es el día Que teníamos que presentar La lista Al club Este Yo Con Yo yo Maldonado Personalmente Fuimos a la federación Para Hablar con Hugo Moyano Este Que le pedimos Que haga todo el esfuerzo Posible Por favor De aceptarle El cargo En cargo De la presidencia Y él Este En muchas oportunidades Dijo eso De que acá Este Tanto Noray Como Yo yo Este Vinieron a A pedirme A que sea Bueno Fue Aceptado por él Y después Lo que nos pidió Que ardemos La comisión directiva Pero La comisión directiva No es Este No son Paracaidistas Son gente Que ya venían Trabajando Dentro del grupo De De Los que estuvieron En el salvataje De independientes En los últimos Tres Cuatro Veces Y Algunos Otros Que Estaban Estaban Trabajando Como allegados No todos Este Caras Visibles Pero Habían Algunos Este Que estaban Este Detrás de la cortina Pero Yo te puedo asegurar Porque Son gente Que estuvieron Trabajando Cada uno De ellos Si vos me preguntás Por alguno En especial También te lo diría Este En el caso De Yoyo Yoyo sabemos Que este Perteneció A la A la Comisión directiva Esa pasada Este En muchas oportunidades Él mismo Ha dicho De que Que en ningún momento Ni firmó O firmó algo O autorizó algo Este Las cosas Se hacían Entre Entre Otros Oficinistas Así que Pero a mi Me encanta Perdona que te agregue algo El secretario deportivo No tiene firma Es imposible Que haya podido Firmar algo No El secretario deportivo No tiene firma No se si soy claro Si 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 Entendí Está bien Entendí Era la persona Que tenía Entiendo yo Un cargo De alta responsabilidad En el aspecto Futbolístico Del club Pero bueno Si usted me dice Que no tiene firma Y eso De alguna repercusión De toda la responsabilidad El secretario deportivo No es presidente Del departamento De fútbol En ningún caso Fue así Así que Este Yuyo Perteneció A la secretaría Deportivo Pero en En todo lo que es Amator O O quien sabe No se si estuvo En el departamento De fútbol profesional Pero Igual Son preguntas Que lo tendría que hacer A él Personalmente No Yo Este No No Pero en este momento Que va a estar En la secretaría General Yo te puedo asegurar Que este No va a haber No va a haber Posibilidad de error No va a haber Posibilidad de error Porque vamos Con mucha experiencia Ahí Una última cosita Solamente que tengo Lo último Breve Por favor Porque tengo más gente Esperando La semana pasada El doctor Rizzo le preguntó A Moyano Que comentaba Él respecto De que se dice Que el club Se va a convertir En un sindicato Él dijo No De ninguna manera Un club Es un club Un sindicato Es un sindicato Pocos minutos después De la misma charla Dice Al club Lo salvamos Entre todos Los afiliados O no lo salva nadie Bueno El club No tiene afiliados El sindicato Si Mirá Te voy a decir algo Este No nos olvidemos Que Nuestro candidato Presidente Viene de 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 El origen sindical Este Y todas las charlas Todas las notas O todas las conversaciones Que tiene Con Sus compañeros Sindicales Que a veces Este A nosotros también Nos dice Compañero Pero Eso no significa Que a mí Me va a transformar Este ser camionero A pesar A pesar De que cuando llegué Al país Fui camionero Pero acá hay un tema puntual Federico Escuchame una cosa Que Por favor Que no te hagan El bocho Tampoco te hagan El bocho Con cosas Que no van a ser No son así Independiente Va a ser Club atlético Independiente De una institución Sin fin de lucro A las órdenes Del socio A ver Hay una cosa Que hay que aclararla Yo estoy de acuerdo Que De los dichos Pero Un hombre Que está acostumbrado A estar en el sindicalismo En toda la vida Yo no soy De tratar de compañero A nadie Pero yo los escucho Compañero de aquí Compañero de allá Está afiliado Los afiliados Que van a votar El independiente Son los socios De hecho Yo he estado Alguna vez En el sindicato De los camioneros Veo camisetas De Boca De River Hasta de Racing He visto Acá no estoy haciendo La defensa de nadie En la realidad Es cierto Es cierto Dijo afiliado Gracias Buenas noches Yo voy a estar En el club Podés venir a verme También Vas a ver que no voy a estar Con Campera Verde Ya está Ya Terminó el muchacho Bueno Este Está bien Cada cual opina Como quiere No, no está bien Está bien A mí no me molesta Que me hagan esas preguntas Si Noray ¿Te hubiese gustado Que alguien Que quizás no está En la lista Esté o los acompañes? ¿Nos acompañen? Si, si Si ¿Quién? Avelino Tamargo ¿Y qué pasó Noray? ¿Por qué se terminó bajando? Bueno Fue una Una falla mía Una falta mía Una falla Personal mío Fue ¿Pero en qué sentido Noray? Pero igual Este Va a estar Va a saber que va a estar Porque Tenemos una idea De armar Un comité De marketing Y creo que Van a haber Muchísimos Amigos nuestros Y va a decir Compañeros Mira Amigos nuestros Quienes Van a estar trabajando Este En el En el comité De marketing Si Dale Que hay de cierto Noray Que hubo La noche De la definición De la lista Algún problemita Entre vos Y Claudio Espósito Mira Si Hubo Hubo Pero Porque Él quería poner Gente en la lista Que a mí no me gustaban Yo siempre dije Que yo no voy a trabajar Con la gente Que estuvieron En comisiones Nefastas Entonces yo no podía No podía aceptar Este Él me lo quiso agregar Gente Que yo No me hubiese gustado Participar nunca Con ellos En nada Bueno Noray Pero escúchame Ahí ves Ahí estoy un poquito Con lo que decía Ante el oyente Digo No en todas las comisiones Que han sido nefastas A mí por ejemplo La comisión directiva De Cantero Me parece Fue horrorosa Pero creo que hay mucha gente Que sirve Digo Yo creo que en toda Comisión directiva Por más nefasta que sea Hay muchos que quizás sirven Digo Porque con ese caso Yo yo Maldonado Yo realmente no conozco Porque no he estado No era periodista Y no estaba en el tema Cuando fue la época De comparada Pero fue parte Del comparadismo Y sin embargo Ustedes los que lo conocen Hablan bien de él ¿Se entiende lo que digo? Mira Yo sé que Yo sé que él No manejó el dinero No firmó ninguna venta Este Y yo te puedo asegurar Que Claudio La discusión con Claudio Porque empezó Vos preguntaste Por Claudio Epósito Sí Claudio a mí Me ponía gente Que fueron expulsados De una tesorería ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Vos fíjate Mañana secretario general De Independiente Este Agarra Vende En 70 mil pesos O 70 mil dólares Este A un jugador de Independiente Es el más Este Que llama la atención Este Vos tenés que Agarrar Y colgarlo de la oreja Este En una sola Estoy clarito ¿Me entendés? Sí, sí, sí A pisarlo Mañana Que vengan a pisarlo Por 70 mil dólares De querer comprar O lo tenés que echar A los compradores O lo tenés que echar Al tipo que intenta De venderlo Vamos a intentar De sacar Eso fue el inconveniente Que hubo Con Claudio Vamos a atender Gracias por contestar todo Noray Vamos a atender Dos llamados más Si no te parece mal Y yo le pido por favor Al que llame Yo con todo respeto Los atiendo a todos Pero Este señor Tenía intenciones De hablar 10, 15 minutos más Y el camino Uno lo conoce Uno está con la radio Hace 44 años Y sabe cómo es esto Si quiere Desfenestrar Que desfenestre Pero Pedimos Criterio Y pedimos Brevedad En este caso ¿Hay alguien más En línea ahora? Hola Sí, buenas noches ¿Quién está? Carlos Te pido por favor No te me vayas Como el otro muchacho anterior No, no Brevísimo Son dos preguntas breves Nada más Dale Mirá Primero Quiero saber Qué va a pasar Con el estadio Y segundo Que si van a buscar jugadores Que no se metan los buitres ¿Sabés a qué me refiero? Sí señor Concretamente Ejemplos como No me olvido más El caso de Cristian Gómez Cuando de repente Trajo a Cristian Gómez Que lo pagó 1.350.000 dólares Y el señor Sister Piller Se lo había comprado A Chicago En 350.000 dólares No, pero Las cifras Las cifras Perdón Noray, disculpame Sí Las cifras no son Las que decís vos En este momento Porque en la FAI De Cristian Gómez Participé Y lo puedo contar Lo contesto al aire Varias veces Un señor En un spa Donde yo paro Me recomendó A Cristian Gómez En su momento Diciéndome Que en Chicago Había un jugador Que era como Bochini Y yo lo primero Que le pregunté Si era pelirrojo Y bueno Este aquí Que en un determinado momento Hablo Con Neto de Rondona Estaba Juan Torres También Y les cuento De este chico Gómez Y las cifras Son las siguientes Le hablan a Citer Piller Sí Citer Piller Va a Chicago Y compra El 100% Del pase De Cristian Gómez De Cristian Gómez En 250 mil dólares Y le vende Y le vende independiente Y le vende independiente La mitad En 500 mil Bueno El valor total Era un millón 250 mil dólares Así que Por eso te digo Directamente ir A buscar al jugador Y al club No que se meta El representante El intermediario Porque así No se puede comprar Un jugador Así le contestamos Hola Hola Mira Yo después de tener Los años que tengo En la Asociación Fútbol Argentino Y en la Selección Argentina Como dirigente de fútbol Si vos crees que Yo para ir a buscar Un jugador de arriba Necesito un buitre O algún alcahuete Porque yo soy Yo soy peor que él No Por supuesto que sí Por eso Juan Torres De ninguna manera Lo voy a aceptar Y hoy hablé con un Realmente No hubiese gustado Tampoco te voy a decir Los nombres ni nada Yo hoy hablé Con un par de muchachos Me dicen este No Mira Como es representante Representante Y donde está Está en España Está en Calamuchita Yo no necesito Ir a buscar Un jugador de Colón De Santa Fe A través de un intermediario No Por supuesto Yo no necesito Ir a buscar Un jugador de Tigre A través de un representante Por supuesto No hay Que yo sé muy bien Cómo te manejas Sé muy bien Y tengo mucho Respecto Perdón Y con respecto A la cancha Que preguntaba El oyente Noray también Ah El tema del estadio Yo sé que se están reuniendo Con la empresa Para poder Este Terminarla Hugo Hugo Le dio orden Este A un par de muchachos De que nos lleven Todos los estudios De la parte Del bochini De la calle bochini Que sería Cordero Viejo ¿No? Sí Porque yo escuché En la audición De Borja Sí Que había Un banco De por medio Ok Que se quería Hacer cargo Del estadio Y no dio Nombre del banco Mira Yo la verdad Que no me gustaría Declar Ningún tipo De nombres Hasta que se Confirmen Que se hagan Pero hay muy buenas Intenciones De realizarla Y lo más pronto Posible Porque también Este Con la gana Que lo vi A Hugo Este De pedirle De que se apuraran Con los estudios Este Realmente me gustó Este Ojalá yo quiera Que sea Sea lo más pronto Posible Bueno Te agradezco La atención A Eduardo A vos Noray Y suerte Para el domingo Gracias La suerte Va a ser Si nos ayudan Ustedes Por supuesto Eso La puerta Va a estar abierta Noray Va a estar en las sedes Todos los días Eso Eso Descartalo Eso Descartalo Porque el socio Te va a ayudar Mucho Bueno Muchas gracias Chao Un abrazo Buenas noches Noray Digo Ustedes han puesto Se cortó Me parece No El oyente se cortó Han puesto Y ponen Mucho énfasis Y mucha Confianza En la figura De Hugo Moyano Como cabeza Representativa Obviamente Más sea lo que decís Vos que van a trabajar Todos Ahora hay la preocupación En muchos Que quizás sea La falta de tiempo De Hugo Moyano Que mismo Hugo Moyano El otro día Acá en Independiente de América Lo ratificaba ¿A ustedes les preocupa Quizás? Porque es obvio Que Hugo Moyano Está con el tema De los sindicatos Está con el tema De la política Que hace Digo ¿Eso lo tienen Previsto ustedes En cuanto a la falta De tiempo Que pueda tener? A la persona Que le gusta Trabajar O está acostumbrado Trabajar En equipo De ninguna manera Molesta eso Nosotros sabemos Todas las ocupaciones Que tiene Hugo Moyano Ahora si Hugo A mí si me dicen A las 7 de la mañana Nos vamos a encontrar En tal lugar Un día y día Segundo día Yo a las 7 No me despierto Ni en pedo ¿Me entendés? Pero este hombre Es de despertarse Temprano Es de arrancar Temprano Y no es Para No deja las cosas A la deriva Este sabe Que tiene dos Vicepresidentes Y una Una comisión Directiva Que con Profesionales Que lo Lo estamos Respaldando Lo rodeamos Este Yo te puedo asegurar Que Hugo Va a estar muy cómodo Y muy tranquilo En la conducción Independiente Al 100% Enoray Vamos a sacar Un oyente más Para que te pregunte Algo Y después ya Los oyentes Les pido por favor Tómense en un descanso Hagan un paréntesis Y después del tanguito Que seguramente Va a estar Claudio Espósito Por Movimiento Independiente Podrán preguntarle También a Claudio Así que La última pregunta Para Noray ¿Quién está en línea? Hola Eduardo Te habla Tu tocayo De Tigre Sí Pregunta nomás Eduardo ¿Cómo te va? No Simplemente Para decirle Hola Noray Hola Eduardo Hemos cruzado Algunas palabras Allá en el palco Día con Patronato Y bueno Simplemente Para desearle suerte Y ya lo que estamos Peinando Cada paso Los 60 Por estos oyentes Que llamaron anteriormente Está el club Dividido como el país Entonces yo Espero que una semana Este tranquila Que no pongan Palos en la rueda Por suerte Amortigo un poco El mundial Así que le deseo Mucha suerte Y yo creo que Que esta nueva comisión Es lo mejor Que le puede pasar A Independiente Así que te mando Un abrazo Y bueno Suerte para el domingo Gracias Eduardo Te agradezco mucho La suerte La suerte Va a ser de Independiente Y si es que Colaboramos entre todos Nada más por eso No nos fallen Porque ya es la última Lo que conocemos Tras época Lo que hemos vivido Tras época El club tiene que volver A estar En donde está En donde tuvo que haber estado Siempre Comparto total Bueno Un abrazo grande Chao Eduardo Buenas noches Vos también Gracias Bueno Noray Tu despedida Ahora Noray Ahora que dijo Lo de despedida Patronato ¿La guardaste esa copa? Voy a tirar Voy a tirar esa copa A ver si alguno tiene otra Yo tengo toda la copa Yo quiero una Noray Tengo toda la copa Toda Noray bueno Te da vos Voy a buscar Voy a buscar el otro abogado A ese abogado Que no tiene Quiere tener la copa También lo voy a buscar Bueno Eduardo Te agradezco mucho Para esta oportunidad Ojalá yo quiera Que el domingo que viene Hablemos de otra manera Ya cada uno Con la responsabilidad Que nos vamos a asumir A mi no me gusta Hablar De ninguna otra posición Que no sea De la nuestra Porque Yo estoy escuchando Que los otros candidatos En otros medios Están hablando mucho De nosotros De los De Hugo Moyano De Noray Nakis De Carlos Montaña De Héctor Maldonado De algunos otros muchachos más Este Creo que Es el momento Que cada uno diga Este Que es lo que va a hacer De donde va a sacar El dinero El día 7 El día 8 Cuando Con nuestros Este Personales Con los jugadores Con todos los compromisos Que tenemos que asumir Ahí hemos Suspendido El primer partido Que íbamos a jugar El día 19 De junio Pasamos para el día Los 25 26 Así que Estamos Estamos A pleno Trabajo Y estamos muy metidos Con la situación De independiente Ojalá Dios quiera Que el socio Confíe en nosotros El día 6 Que nos acompañe No únicamente El 6 Con su voto Que nos acompañe Para estos futuros 3 años y medio Que va a ser Duro Difícil Y va a ser El triunfo De todos nosotros Vos sabés que hay un partido Hay un partido Por la Copa Argentina Este independiente Si, si, si Jugamos contra Verdano de Córdoba En La Plata Pero eso No se va a prorrogar Eso se tiene Si, se pasó El 25 Pasamos para el día 26 25 Una semana 5, no? Si, 25 Algo le querías preguntar vos Para el final Si, a ver Que acá Algunos colegas Me preguntan Bien, yo tiró Apuntamente Y se me escapó ¿Cómo estás? Si es que tenés Estás al tanto Porque sé que va a haber Una reunión esta semana Con Pérez García El jugador de Tigre El jugador de Tigre Que hijo de piso Que lo parió Lo que son Pero ya se sabe Ya se anduvo Hablando por todos lados Si Que hubo contacto Que gusta Que me podés decir Bueno, realmente Me gusta Me gusta el jugador Pero todavía No podemos decir nada Bueno Pero va a haber La reunión esta semana Después del día 6 Va a haber La reunión Jajajajaja Jajajaja 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 Jugaba bien al fútbol Lo que metías vos No, no, este Jugaba ahí atrás Jugaba atrás Sacaba todo Sacaba todo Bueno, Noray Te agradecemos Gracias Y seguramente Charlaremos la semana A ver como viene todo Y esperemos que toda Que la familia de Independiente Viva un domingo en paz Y una jornada Que sirva para de una vez por todas Sacar Independiente adelante Ojalá Ojalá Dios quiera Y este El socio No únicamente Que nos acompañe Con el voto Que nos acompañe Para la gestión también Que las puertas De la sede Del club Va a estar abierta Tanto por Carlos Montaña O quien les habla Los vamos a escuchar Los vamos a atender A cada uno De las inquietudes Por favor Que nos acompañen Para toda la gestión Un abrazo Chao, un abrazo Noray Buenas noches Vos tenés alguna Información importante Por ahora No Las inferiores Y después Después las damos Después las damos ¿Me das dos Alejandra De los grabados? Bueno Si llegan a invitar A algún candidato Y eso Sería bueno Preguntarle Primero Si van a expulsar A Cantero A Comparada Y a Ducatenseller Segundo ¿Cómo van a hacer Para terminar la cancha? ¿Cómo van a hacer Para armar Un equipo competitivo? Y tercero ¿Cómo se puede financiar Toda esta gran deuda Que tiene Independiente Para que en el corto plazo No caigan los buitres A querer quedarse Con el club Y a pedir la quiebra Del club? Saludos Buenas noches El reportaje La semana pasada A Moyano Fue lamentable Ejemplo No creemos Que esto sea Un sindicato Primero dice Después dice Si esto No lo salvamos Entre los todos Los afiliados No lo salva nadie Bueno El club no tiene afiliado Señor Moyano Eso y muchas otras cosas El vicepresidente de la lista Se lo elige El señor Maldonado Que estaba en la lista De Comparada Y resulta que Él no sabe Quién es el vicepresidente O sea Le eligen Al número dos Y ha sido un montón De cosas lamentables Ya la gente Le dio La negativa A Moyano Cuando ganó Cantero Buenas noches Bueno Yo saco Algunas conclusiones Con referencia A todos los llamados A todo esto La gente Me parece Que todavía Guarda rencores Adentro Adentro de uno mismo Porque Es como que Hay gente Que está Embarrando la cancha Yo como a mí Acá salen al aire Todos Pueden criticar Todo lo que quieran Mientras lo hagan En una línea de respeto Hasta acá A nadie le faltó El respeto a nadie Me parece bárbaro Pero es como que La no unidad Está provocando Que haya llamado Ya desfenestrando A los candidatos Y bueno Cada cual es Esclavo De sus dichos Nosotros vamos a tener En tres minutos La presencia Del candidato a presidente Por movimiento independiente El señor Claudio Espósito Felizmente lo vamos a tener Aquí en el estudio En persona Y van a poder Preguntarle Todo lo que quieran Yo lo que quiero Que se bajen Los decibeles En vez de buscar Las contras que hay Porque ya está todo Consumado El hecho El acto eleccionario Se va a llevar El domingo a cabo Ya está todo Consumado Las tres listas Ya no hay tiempo Para cambiar nada Entonces tratemos De sumar No de restar Y como que parece Que A ver En este camino Diera la sensación Que La paz no va a ser Nido Independiente A mi me da esa sensación Espero que no sea así Vamos a hacer Nos vamos a identificar En Radio El Mundo Van a ser las 23 En la República Argentina Escuchamos Vamos a escuchar Felizmente Que ha vuelto De su plenamiento De salud Don Alfredo López Escuchamos el tango Y después Sin necesitar Ya nos vamos a poner A entrevistar Al contador Claudio Espósito Que